Hola, hola, espero y se encuentren bien, acompáñenme, vamos a preparar estos deliciosos pan modificado sabor chocolate, yo te invito que lo hagas, está muy riquísimo, no importa la marca del pan, puede ser cualquier marca. Y vamos a comenzar a ir cerniendo nuestra harina, lleva una taza de azúcar, una taza de harina, todo uso, una cucharadita de polvo de hornear y una pizca de sal y media taza de polvo de chocolate. Y pasamos a cernir perfectamente bien y lo vamos a reservar y nos vamos con los líquidos. Aquí, este es el pan que yo utilizo, pero no tiene que ser esa marca, puede ser cualquier marca. Y aquí vamos a reservar todos nuestros secos y vamos a seguir con nuestros líquidos. Yo te invito que te suscribas a mi canal. Es gratis, no cobramos nada y por favor no dejes malos comentarios y por favor suscríbete, comenta y comparte que esa es mucha ayuda para mí. Y aquí vamos y reservamos esto, los secos, vamos con los líquidos y para el líquido vamos a utilizar una lata de leche evaporada. Este es el royal que yo utilizo, pero ustedes pueden utilizar cualquier marca. Como le digo, es una lata de leche evaporada, media taza de aceite y vainilla al gusto y en esta mezcla vamos a utilizar tres huevos. No sé si les mencioné, pero es una taza de crema agria. Yo ocupo esta de la daisy, para mí es mejor y nos vamos a batir por unos minutos y cuando todo esté bien incorporado vamos a irle agregando nuestras harinas que ya teníamos reservado poco a poco y lo vamos a batir aproximadamente por 10 minutos hasta que nuestra mezcla esté doble. Como ves, vamos a agregar los tres blanquillos que ven aquí. Y eso es todo y esta mezcla te va a alcanzar para tres moldes del número 8 de estatura 2 inches. Y muchas gracias y bendiciones a todos. Espero y les guste esta receta, a mí me encanta porque este pan lo puedes utilizar para tus pasteles en fondant, para tus pasteles de tres leches. Está muy rica y no se te parte cuando pones tus tres leches, es muy resistible este pan. Yo te invito a que lo hagas y muchas gracias, bendiciones y aquí está el resultado. Está muy bonitos estos panes. Hasta pronto.